Yo nunca me he metido LCD en un avión. ¡Buenas, buenas, pifas! ¿Cómo estamos? ¡Buenas, buenas, pifas! ¿Cómo estamos? Por favor, un fuerte aplauso para la banda alcohólica. Es tan alcohólica que nada más es un DJ y un carajo que hace beatbox. ¡Échale bola! La semana pasada había un furruco, una batería, una gaita, había de todo, pero se nos acabó el presupuesto ya. Nos quedamos jodidos. Miren, antes que nada, gracias a todos ustedes por venir. Son de los pocos afortunados que vinieron a la edición físicamente de Entregrados Live, de este experimento de ocho sábados acá en Pispa, en Altamira, en Caracas, Venezuela, haciendo esta especie de late night borracho, alcohólico, que se ha enamorado de todos ustedes, que se lo han tripeado bastante, que nos están viendo desde hace semanas con este concepto, y ahora con este concepto evolucionado que vamos a estar haciendo. Lo primero que tienen que saber es que esto no va a ser tanto una entrevista de personalidad, sino un conversatorio entre amigos, y hoy dedicado específicamente a la música urbana. Esos ritmos que nos hacen sudar, bailar, también un género que sirve como denuncia social, y por supuesto un género que sirve para pegar la cuca del piso. Incluso si no tienes cuca, o sea, es súper raro, súper raro, igual lo haces. El día de hoy vamos a tener a tres exponentes importantísimos del género, pero más allá de eso, vamos a estar también estrenando nuevas dinámicas, nuevos juegos, en los que nuestros invitados van a ir acumulando puntos para saber al final cuál de ellos es el ganador de esta segunda edición de Entregrados Live. Ahí va el ganador y el más borracho, claramente. La semana pasada el ganador fue Manuel Silva, cosa que no es ninguna sorpresa, obviamente es el más borracho, y el día de hoy vamos a tener a tres exponentes que van a estar bebiendo y tratando de superar estos juegos. La manera, por supuesto, más democrática de decidir al ganador de cada uno de estos juegos y la que nos pareció más elegante, es por supuesto utilizar a lo más inocente y puro de este programa, la persona que me ha rascado más veces que mi tío Tulio, mi querida Eriquita. Un aplauso para Eriquita. Hola, mano. Mira, muchachos, yo creo que estamos listos, vamos a arrancar esto. ¿Será que pasamos a nuestro primer invitado para entrar en calor en Entregrados Live? Suéltala ahí, pues, QFX, QFX. Muy bien. Ah, por cierto, ya va. No, yo soy un pasado. Un aplauso para QFX en los platos y yo a Beat en la guitarra y el beatbox. Por favor. Vamos a pasar a nuestros invitados, muchachos. Pendiente con el bombo y caja, Q. Ok. Reparados. La Victoria Live Ok, 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 ok. Nuestro primer invitado del día de hoy es el actual campeón nacional de la Batalla de los Gallos. Es sin duda el principal exponente del freestyle venezolano. Nos ha representado en la Red Bull, en la God Level, en Pangea, en BM y en decenas de competiciones de freestyle. Por favor, reciban con un fuerte aplauso directamente desde La Victoria. Por favor, reciban a Letra MC. La Victoria. La Victoria. La Victoria. La Victoria. Habieron producción, marico. Joda. Gente arrecha. Para nuestro segundo invitado me voy a tomar el atrevimiento de ponerme un poquito más malportado porque llegó el momento de trapear un poquito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo a Beat. Check down. ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Nuestro segundo invitado es uno de los principales representantes de esta nueva oleada de chamitos locos Que con su música trap y con su género han conquistado todo, posiblemente hasta tu hermana y no lo sabes El caballero que van a ver a continuación tiene su música pegada desde hace rato, está trabajando muchísimo Y es la única piña que habla, es muy loco Así que si tu lírica está demasiado repetitiva, está patética, no te preocupes que aquí está Piña Fresca, Trainer Es que tu lírica es demasiado... no, perdón, pero no puedo, no puedo Intenté trapear pero soy muy blanco y muy gallo marico, demasiado blanco y demasiado gallo, no puedo, no puedo Miren, para presentar ahora sí, a nuestro tercer y último invitado de la noche Yo creo que llegó el momento de ponerle un poquitico de flow y de sabor a esto, ¿no muchachos? Yo creo que sí Sí Y tú estás claro que es lo que se dice para presentar a nuestro siguiente invitado, señor Joabit Se lo vio malo Respeten ahí, mamá huevo Respeten ahí, vale Respeten ahí Suéltate la cue Ok, un poquitico de salsa hip hop para presentar a nuestro tercer invitado de la noche Al caballero que van a ver a continuación lo conocen porque es un zorro viejo del rap nacional El encargado de abrirle el camino a muchísimos otros artistas gracias a su trabajo con agrupaciones como Vagos y Maleantes y Tres Dueños Más allá de su trabajo en solitario que es fantástico también El caballero que van a ver no solo rapea, él también escribe, canta, actúa, dirige y hoy bebe con nosotros Por favor reciban al Niga Sibilino Ahora sí muchachos, oficialmente bienvenidos al segundo episodio de Entregrados Live Varias personas, muchas botellas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol Un aplauso, por favor Primero que agarren los músculos, marico, sí Ay sí, los que no se portan mal, agarren la vaina ¿Todo bien? Todo bien ¿Estamos vivos? Criminal Eso creo Yo tengo miedo hoy, marico No sé cómo pueda salir esto Creo que puede salir muy bien o puede salir muy mal Va a salir muy bien Espero que así sea Miren, antes que nada, yo usualmente en este momento le pregunto a la gente qué es lo que quiere beber Pero ya yo los conozco Entonces ya yo les tengo sus tragos preparados El señor Niga se va a tomar un vodka, plomo Bien El señor Trainer se va a tomar un anisito, plomo Anis con gettory, marico, estos traperos, una verga Y el señor Letra y yo vamos a beber roncito ¿Les parece? Que no vaya Vamos a letrar, te lo eriquita, por favor De una vez Mira esa vaina, un trago rosado Ok, ahora sí, salud muchachos, por favor Miren, importante, esto lo tienen que saber Trainer es la segunda persona en la historia de Entregrados En desbloquear el nivel anis ¿Quién fue la primera? ¿Quién fue la primera? ¿Un trapero? ¿Un rapero? ¿Alguien de la movida urbana? No, la primera fue Norquís Batista O sea Ustedes me dirán Gracias Norquís por venir Qué bella, te queremos A ver Miren, importante Importante también, Erika Llegó el momento, yo creo, ¿verdad? Llegó el momento Porque pasa algo, muchachos No podemos ser nosotros los únicos que beban Y antes de arrancar el programa Oficialmente Vamos a hacer una nueva tradición Que es el shot de calentamiento Un shot pa' calentar Un shot pa' calentar, Erika Tráete Sí, claro, tráete Un shotcito pa' calentar Fuego, fuego Pa' calentar las cuerdas vocales, muchachos Pero un shot de qué? Ron Eso es roncito, roncito Roncito Pero un shotcito, un shotcito Se hizo los pedos, vale Ya va, ya va Pero ya, coño, letra, ya va Ando es acelerado Pero ya, coño No voy a perder Ya va, ya va Mira, ya va Y vas a celebrar Cálmense, ya va No podemos beber solos Y la gente no bebe Ah, bueno Erika, ¿qué vamos a hacer, Erika? Que salgan las Eriquitas Que salgan las Eriquitas Que salgan las Eriquitas Ok, ok, ya todos tienen su shot, muchachos Sí Ya va, otro pa' trainer y pa' letra porque se usaron No, no, están locos No, bueno, pero ¿quién te manda? Tien que cumplir con las tradiciones del programa Ese es tuyo, mano Agarra ahí, vale Ese es tuyo Pero te lo bebiste, anda, aquí están Fui más valiente, yo no esperé, no fui la una Salud, muchachos, gracias por venir Adelante, chota Ok, ya, guárdense la cuca El cartelito es callado a todo el mundo ¡Cállense! Joda Ahora sigamos con el programa, muchachos Gracias por venir Salud, oficialmente empezamos Salud, hermana Miren, camaradas del hip hop, de la movida de la música urbana Ya que son los tres exponentes de distintas vertientes de la música urbana Tengo una pregunta importante ¿Cuál es su banda de metal favorita? Ghosts and Roses Ghosts and Roses, ok, Hard Rock Dijo uno Trayner Los mesoneros Sos burda de metal, bicho Eso es come gato que tú no tienes una idea, Trayner Letra La que dijo el nigga, mano La que dijo el nigga, claro Está bien, pero no, hablando de eso Ustedes lo único que escuchan es música urbana, no creo Mano, yo solo freestaleo, yo no hago más nada Tú solo freestalea, tú no escuchas ahorita nada Muy bien Nigga, tú eres un tipo de todos los géneros Tú escuchas salsa, tú eres un tipo salsero Salsa, salsa, sí Lo mío es la salsa Es lo que más escucho, en realidad Escucho poco En realidad escucho poco rap O la gente pensará que escucho mucho rap Y en realidad es lo que menos consumo Consumo más salsa O bueno, de todo Un poco de rock también ¿Ah, sí? Claro Música venezolana, muchísimo Que alimenta mucho para lírica ¿Y qué género no te tripeas, nigga? ¿Qué género te dices Coño, esto de verdad Yo sobre esto Yo no cantaría Bueno, estoy tratando de asimilar Más el vallenato Porque lo entiendo como música Pero me cuesta asimilarlo Para, tú sabes Para entrompar y vacilártelo Así como que Ah, me voy a caer vallenato aquí Toda la noche Coño, pero hay unos vallenatos Que me pueden hacer llorar No, bueno, buenísimo Pero estoy como tratando de asimilarlo No me digas nada No pienso escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que es mí No va a salir muy bien esto Si empezamos a cantar Manuel, ya yo iba a empezar a cantar ¿Y vas a empezar a cantar tú también? No, no lo hagas, Erika Ni de vaina Mira, trainer Y tú un género sobre el cual Tú no harías nada No te lo tripeas ¿Lo dices, coño, sobre esto o no? El vallenato Sigo a Nigga, ¿no? ¿No harías música sobre un vallenato? ¿No crees que puedas? Amás, mano Y letras ¿Sobre qué género tú no freestalearías? Si yo te lanzo un punk ¿Tú cantarías sobre un punk? Bueno, mano Si fluye, fluye Pero El vallenato, mano Viví un año en Colombia Y fue insoportable, güey O sea, no sé No me hallo, está claro Habla el micrófono No te hallo No me hallo con el vallenato Porque siento que Yo soy una persona muy alegre Y al momento de escuchar música Demasiado triste Me pone triste realmente, madre Y me lo toma a pecho Está bien, muy valio Miren Yo me voy a poner intenso Para arrancar Antes de que se rasquen Porque quiero aprovechar Que tenemos hoy Una muy buena selección De artistas urbanos Porque tenemos un representante Del rap en su más puro estilo Desde hace años Tenemos alguien que está metido Más en la movida del trap Y tenemos un freestalero Son como tres distintas Muy vertientes del género Me parece súper de pinga Y creo que Es interesante también Porque son distintas generaciones La pregunta que les voy a hacer A mí me llama mucho la atención Que existan artistas como ustedes Que tienen números Que tienen giras Que tienen reproducciones Pero aún existe Una especie de desconexión Entre los medios De comunicación convencionales Y ustedes Creo que en tu caso Es ligeramente distinto Nigga Porque tú viviste La televisión La radio El cine y demás Pero no crees Que exista un poquito Esa desconexión Entre los medios Convencionales Y ustedes Que no los entienden Pueden responder o no Y que sí Cállate Lo que tú digas Yo vine a beber Lo que pasa es que son Son épocas muy diferentes Lo que viví Por ejemplo Yo en un momento Digamos Top de la música Rap Cuando comenzó Toda la movida aquí Porque bueno No existía el internet O existía Pero era muy poco Era de poco acceso Entonces No es lo mismo Lo que se ve ahora Pero yo siento Que de igual manera Con el impacto Que ha tenido la música Que no se llama Para mí urbana Para mí es aina urbana Ya estoy honestamente Ladillado Esa palabra Porque todo es urbano Entonces Bueno si se llama Este capítulo Casi no es incómodo Urbano es así Hay que cambiar ese nombre Hay que formatear eso ¿Cómo lo llamarías tú Nigga? No, música Rap Música Música de rap Hip hop Hip hop En general Que abarca todo Es el paraguas De todo lo que Si hablamos de un género Estamos hablando de hip hop En realidad Porque el trap O el freestyle Todos son vertientes Del hip hop Bueno pero Hablándolo entonces A las nuevas generaciones Letra Este caballero Que ustedes ven acá Ha participado En competiciones De freestyle Por todo el mundo Es un tipo Es un tipo que Se podría decir Ha tenido Un momento de exposición Interesante Pero tú no has salido Marico en el nacional A ti no te ha llamado La bomba Esa es mi pregunta ¿Por qué no lo ven? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué crees tú Que no te ven? Bueno hermano Te voy a ser honesto Lo que pasa es que el freestyle Es un deporte Tómatelo todo Ya va Cuando suene la chicharra Bueno porque el freestyle Es un deporte muy joven Que a nivel internacional Se está implementando De una gran manera Y muchos jóvenes Están empezando a llegar A las plazas Y a resurgir de lugares Que nadie sabía El freestyle Se está volviendo Como una tendencia El cual hoy fue La nacional en España Y metió 25 mil personas En el estadio De fútbol del español Es a lo que está Volviendo a Venezuela Porque nuestra época Bueno como quien sabe Ya llegó un momento En el que el freestyle Se apagó un poquito Por diferente cantidad de cosas Me disculpen los tres La terquedad con la pregunta Pero separándolo del freestyle Te voy a poner un ejemplo Hace par de años Cuando quizás el país Estaba en un mejor momento Yo recuerdo por ejemplo El Rap Latino Fest El festival que hacía Coturo Que era un festival De hip hop grande Y era la misma historia Era un festival Para quizás 3 mil, 4 mil, 5 mil personas Era un festival En el que incluso Vinieron artistas internacionales Y es un festival Que no tuvo exposición Ni en el nacional Ni en la bomba ¿Por qué existe esa desconexión? O sea ¿Cuál es el problema? No los quieren Ustedes son unos desordenados Piensan que son unos malandros ¿Qué pasa? Yo pues Este es mi ¿Cuál es tu opinión? Muy personal Esos canales O ese tipo de programas Te invitan Cuando tú estás realmente Como quien dice Sonando Cuando estás pegado Estás pegado De resto Ellos no les interesa eso Porque lo que están vendiendo Es un rating Y tal ¿Sabes? Porque si habláramos Realmente de lo cultural Todo lo que está pasando Con la movida De la música De hip hop Es como para tenerlo Todos los días En la prensa Como pasa en cualquier lugar Que eso Donde se está moviendo Esa música Porque Pero yo te llaman Es así O sea Tú apareces Si estás en algo Pues si no Ni pendiente Coño Yo por lo menos He tenido Varias oportunidades De ir a televisión Y después Cuando me piden un tema Me dicen Como que mira Cántate un tema ahí Entonces Pero no puede decir Culo No puede decir Verga No puede decir No vale Entonces ¿Para qué me trajiste? Y está difícil Está difícil Que en un tema tuyo No digas culo Y esas vainas Está pelota Hermano Ahorita que le preguntaste Dale hermano Mira Has salido En el Nacional Y tal Un periódico Nosotros salimos En una portada Y que Estos raperos De Venezuela Incitan a los jóvenes A tomar preveral Así nada Vale Ahora bien Y tú crees Que tú incitas A los jóvenes A meterse preveral No hermano No lo haces No jamás Ahora Es divertido En una que otra fiesta Dependiendo La que elijas A ver Está muy bien Está muy bien Bueno En resumen Chúpalo portadas Chúpalo la bomba Entre grados Es lo mejor Te felicito Te felicito Gracias Gracias Mira Carlos Madera Jefferson Mora Manuel Calero Mi tocayo Sé que esta es una pregunta Un pelo Chirly Esta es una pregunta Chirly Me disculpan ¿Cómo? ¿Cómo? Chirly Chirly Es una pregunta Chirly ¿Sabe Chirly? Chirly es la catira judía Que quiere hacer llorar A todo el mundo Chirly Chirly que no Mi disco es un disco nuevo Y Chirly Ajá Pero el perrito Que se murió Cuando eras niño Cuéntame de él Que marica Chirly No quiero llorar No, no, no No vamos a llorar Pero ¿Cómo le llegan Los MCs A sus AK A sus nombres de raperos? Sé que es una pregunta Cliché Lo sé Pero ¿Cómo le llegan? Letra Bueno hermano Yo mi nombre Al principio Empezó en un chalequeo En el colegio Como ya lo he dicho En anteriores entrevistas Que he tenido Para Red Bull Y para otro tipo De plataformas Y bueno Con el tiempo Le fui dando un significado Cuando estaba niño Me llegó una entrevista Así que me dijeron ¿Qué significa tu vaca? Y yo dije Verga ¿Qué voy a decir? O sea No sé Está claro Y dije Como que el léxico Trancado Pero fluyó Y bueno Así me quedé Ahora letra Es como todo lo que represento Y todo lo contrario A lo que hago Porque no escribo rimas Las improviso Un buen punto Bien ¿Tú trainer? Porque el tuyo no Es como una palabra Bien inventada tuya ¿O no? Yo cuando Me puse en mi AK Cuando tenía 13 años ¿13 años? 13 años Ok Cuando había Apenas tenías Como 3 preverales encima 3 potesitas Todavía no habías llegado A la suscripción anual Marico Y me puse el nombre Diciendo Y que yo Voy a entrenar rimas Y tal Entrenar palabras Voy a empezar a rimar Y dije Me voy a llamar trainer Trainer Ok Y el fabuloso Nigga Sibilino Yo creo que La cuestión de las AK O eso fluye Es como espontáneo Eso fluye A mi porque siempre Me decían el negro Y en el barrio Pues siempre me decían el negro Yo lo que hice fue ponerle Como Nigga Como hacerle un poco Más irreverente Y tal Y como también Y también muy influenciado También existe También existe que en el rap Igual me supongo Que en el trap Y todo Hay como diferentes Alter ego Como Chino Brown A veces soy Chino Brown A veces soy Jimmy Boleta A veces soy Jimmy Car... Ahorita soy Jimmy Boleta Por ejemplo Ustedes saben Qué significa esto Nigga no sabe Tú no sabes Nigga, ¿verdad? Bueno, yo vi el programa Ajá Tuviste el programa Muchachos Llegó el momento Del Fondo Blanco Los que nos quieran acompañar Son bienvenidos Fondo Blanco, pues Esa chicharra sonó muy rápido Este programa no va a acabar bien Llevamos diez Por eso sonó ¡Miren muchachos! Ya ha terminado El primer Fondo Blanco Llegó el momento De que hagamos El primer juego De este programa ¿Les parece? Juego En este juego Queremos que todos participen Porque ya lo conocen Este juego se llama Yo Nunca ¿Vale? ¿Has jugado Yo Nunca, Nigga? No, y no lo entendí Tampoco No lo entendiste Ok Trailer Tú estás claro Y letra también Fíjate Yo voy a decir Distintas cosas Que supuestamente No he hecho Si tú las has hecho Tienes que beber ¿Vale? Muy sencillo Mira, vamos con el primero Todo el mundo Yo nunca He tomado Anís con yogur Así la vida Es una panza El mal llamado Power Ranger Power Ranger El Power Ranger Mano, yo lo he tomado Hasta con rico mal Anís con rico mal El mío Eso es nivel Nivel trap No, no Anís con mayonesa Horrible No Calma, calma Voy con otro Voy con otro Yo Nunca Me he metido LCD En un avión Cuando las vainas Son ciertas A Trailer Marico Marico No te querés Me toca choc Marico Trailer Aquí El que rompe vaso Bebe shot Pa' que sepa El que rompe el vaso Bebe shot Listo Muy bien Coño Se nos va a acabar El gettory Marico Se nos va a acabar El gettory Del anís Hay frigur Pa' que le echemos Al anís De Coño Vale Bueno Ya vamos Esto Todo un peligro Ajá Dale Dale Mira Trailer Es el Mosca No hay tanto Presupuesto Marico Pero mira Salud por ese Papelito Papelito en el avión Rico Uno viaja No joda Divino Ok Yo nunca He tenido Que meter La mano En la poceta Porque algo Se me cayó Adentro Me pasó hoy Yo nunca He sido Botado De un hotel Me tengo que tomar Como Como Ocho Ocho Diez Trago De cuantos hoteles Te han botado De varios En Venezuela Aquí y afuera También Pero más En Estados Unidos Se ponen más plástico Como tú sabes Pero dime O sea Dime al menos Una razón Por la que te votaron En Nueva York En Nueva York Estaba con la mala Rodríguez Por cierto Pero había una cortina De humo Y Claro Aquí puedes decir Que estaba fumando Marihuana Esto es internet Por ejemplo A mí me pasó lo mismo En Mérida Por marihuanero Me votaron Pero bueno Es otra historia Mira Oye Esta también Es muy peculiar Es muy rara Yo nunca He probado Sonido Con tus nalgas Yo siempre he probado Sonido Con tus nalgas El nigga Tiene una canción Que se llama Recordando tus nalgas Mal pensados Oño Vale Yo nunca Me he agarrado A una jeva famosa Oño Nigga Dudaste Nigga Pensó ¿Cuántos seguidores Tenían Instagram? Ah no Si es famosa Estoy caído Ya estoy caído ¿Tú no? Te vas a hacer el huevón Ah ya me viste Ya 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 ¿Y tú? Yo soy un chapo tranquilo Y aparte que hay Diferente tipo de fama Ah Birrica Está la fama Y hasta la infamia Sape gato Yo nunca He tenido relaciones sexuales Con la misma jeva Que otro trapero O rapero ¿Quién sabe? Yo voy a tomar Porque quién sabe Tú no sabes eso ¿Quién sabe? Yo voy a tomar Yo voy a tomar Porque trainer Ha cogido tanta jeva Que ya ¿Quién sabe? Tómate algo Ok Yo nunca Yo nunca He escrito Un verso Sobre mi pipí Todos hemos hablado El huevo alguna vez En la vida Manos Que se está Fritaleando Coño Al menos ¿No te acuerdas? Al menos una Deber Retruque Por si acaso A ver Yo nunca He llorado En un escenario De la emoción De la emoción Me imagino ¿Estabas emotivo? ¿Qué te pasó Niga? Cuéntanos Bueno En el rap latino Por cierto ¿Ah sí? En el rap latino ¿Lloraste? Porque hice una canción Que se la dedico a Dios Que se llama Alabanza Y me arrodillé Y la canté Y tal Y la gente como que Se quedó medio friqueada Ahí con la vaina Pero lloré Porque de verdad Que lo estaba O sea Fue bien emotivo Pues para mí Este fino Cool Vamos a hacer otro Para que no vayamos A llorar aquí Porque no es la idea Yo nunca No, no Maldito yo Aparte Es Star Way to Heaven Porque esto Porque esto es de llorar Porque están todos Viejos ¿Verdad? Llevados Sin bandera Me muero No, no lances No, no lances Sin bandera Que lloro No, no, no Yo nunca He usado maquillaje Todos hemos ido Pa' tele Yo nunca En la bomba En la bomba Claro, de bola Las veces que te dan Pa' la bomba Entonces da Como Michael Jackson Te deja No jodas Pa' tapate las orejas Ahí Yo nunca He comprado Postinor Para una fanática Este es un programa Sincero El que sabe Sabe Sigamos Yo nunca Este es bueno Yo nunca He dicho Un chinazo En medio De un freestyle Coño Coño De verdad Me está jodiendo Mano Lánzate, lánzate Coño ¿Cuál es el clásico Desde el curso De mamadores de pipí? Ese Ese es un clásico Ese es un clásico No puede decir que es nuevo Porque yo estaba ahí Coño Lo recalca más adelante Caído, caído con los kilos Ok Yo nunca He hecho freestyle En el metro Gente que ha vivido Muy bien Veo que aquí no mucho El metro es un sistema De transporte subterráneo Veo mucho cifrino Veo mucho cifrino No llega ni a Latillo Ni a Baruto Pero está ahí Yo se lo juro que está ahí Y por último La última La última Yo nunca He dejado mis estudios Por perseguir Una carrera artística Un aplauso Que terminamos Yo nunca Importante Ya les dijimos Que cada juego Que hagamos Tiene un ganador Y ese ganador Lo elegimos De una manera Muy democrática Lo elige Erika Erika decide Saga culo Erika ¿Quién es el ganador Del juego? Ok El ganador Escucha los puntajes Muchachos Bueno ¿Te digo los ganadores? Como tú lo quieras Perdón Erika No me pegas Ok El ganador Es Letra Letra Ha ganado Letra Un aplauso para Letra Me siento orgulloso ¿Pero por qué Erika? ¿Por qué Erika? Porque es el único Que tiene su nombre En español Su nombre artístico Esa es una buena razón Esa es una buena razón Tiene 541 puntos 541 puntos Súper Súper preciso ¿Quién es? Ajá El Liga Tiene 43 puntos ¿Por qué? Porque Porque sí Porque me dio la gana Está bien Yo lo acepto Erika Y Trayner Tiene 45 puntos Porque me gusta su cabello Coño Erika Mira muchachos Ok Terminado el primer juego Del programa Llegó el momento De hacer La primera Pregunta Apaga el celular Coño de tu madre De verdad Coño vale Y aparte El tonito de teléfono Viejo Que maldito No escuchaste la regla Vale No la escuchaste Damas y caballeros Llegó el momento De hacer La primera Pregunta Shot Del programa Mierda Tensión Tensión Ok mira Erika Nos va a traer Los shots Muchachos Les explico No se asusten No se asusten Como se llama Esa vaina Ay no me acuerdo Como era esta vaina Ok a ver En esta ruleta Hay cuatro tipos De tragos Para que sepan Uno se llama El jarrón Que es jager con ron Otro se llama El mamen Que es ron con mamón Todo en serio Todo en serio Y hay un cocuy normal Y un cocuy rojo Como funciona esto Vamos a hacerle Una pregunta A uno de ustedes La persona La persona Que le haga La pregunta Tendrá la oportunidad De responder La pregunta O de beberse El shot Si se bebe El shot Tenemos que beber Todos Ok Letra Ven acá Es más Letra La pregunta Te la voy a hacer A ti Yo te voy a hacer Una pregunta A ti Y tú vas a tener La oportunidad De responder Esa pregunta Y si no la quieres responder Te bebes el shot Pero si te bebes el shot Tenemos que beber todos Dale Te vas a arracar tú Dale ¿Cuál? ¿Qué trago quieres elegir? El que tú quieras Vamos con el cocuy Cocuy clásico Cocuy Cocuy para trainer Cocuy para nigga Cocuy para letra Y Cocuy para mí Ok Muy bien Vamos a llevarnos esto Erika por favor Mira mi vida Ponme ahí los papelitos Para saber cuál es cuál Después Mi vida Por favor Ok Ok Llegó el momento Letra Te voy a hacer una pregunta Tendrás la oportunidad De responderla Y si no Bebemos todos Letra Recientemente competiste En un importante Festival de improvisación Llamado God Level Compartiste escenario Por el equipo de Venezuela Con Lancer Y con Enciclopedia Letra Si por alguna razón Hipotética Tuvieses que elegir ¿Quién prefieres Que se muera Ya mismo Lancer o Enciclopedia? Verga No, no, no Ellos saben Que yo los quiero urda Pero marico Lancer está más cerquita Que lo mata el colesterol Así que vamos a matar Lancer Lancer Que estás muerto Por gordo Coño tu madre Te quiero urda Lancer No vamos a beber Gracias Letra Qué bien Llévense esta verga de acá Aparte Lancer Te está descobrando Porque se metió contigo Te está descobrando Coño Vale Miren Seguimos con el programa Muchachos Una pregunta importante Sobre todo para ti Letra ¿Qué es más jodido? Esto es una pregunta seria ¿Qué es más difícil? Improvisar O escribir Yo creo que las dos Porque todos requieren Mucho tiempo y paciencia Hermano Yo por lo menos La dificultad del freestyler Es que el freestyler Normalmente es malo Para componer Y el compositor Es malo para freestyler Es posible Es posible ¿Tú qué opinas Trayner? Yo opino Lo mismo que Letra Trayner se rascó ya No, mámame el huevo Estás loco Tengo el trago lleno No me voy a tomar un fondo Ah, ok Echando bailas Fueron dos manos Fueron dos nada más Niga, ya tú no freestyleras O sea, bailas pa' carajito Freestyleras pa' carajito No, bueno Básicamente es como El gusto de cada quien Dentro de la movida Porque yo freestyleraba mucho Cuando estaba chamo También a los 16, 18 años Me la pasaba freestylerando Pero Es como De la pregunta que tú hiciste Por ejemplo El freestyle Tiene mucho entrenamiento Es una cuestión de training Todo el tiempo Estás le dando y dando Pero la letra también Cuando escribes También tiene que estar Todo el tiempo en escritura Pa' que Pueda fluir Entonces Cada cosa tiene su dificultad Pero es cuestión Yo creo que De gusto O lo que se dedique Cada quien Como que ¿Cuál es tu especialidad? Como que Exacto Tú eres Médico Pero te especializas en algo Pues Claro Más o menos algo así Letra ¿Y tú crees que Quieres ser freestyleero Por mucho tiempo? ¿O crees que eventualmente Vas a hacer la transición A hacer canciones? No, ahorita estoy preparando Mi carrera artística Con los hermanos de Habitat Estamos trabajando fuertemente Y estoy empezando En ese nuevo mundo Aunque el nivel competitivo De la batalla Si me resta demasiado tiempo Para poder llevarla a cabo Prácticamente la mente Me da vuelta Y estás en tu momento Tienes que freestylear un rato Eso dicen Pero también Eso es una desventaja Porque para ahí Te preparan demasiadas rimas Cuando llegan las competencias Claro Ya te tienen preparadas Todas las recicladas Que te van a lanzar Que se preparen Que estoy ya activo ¿Vas para la Red Bull este año? Una coba ¡Ay! Agárrense No jodas Miren Ya hablando igual En mecanismos de trabajo Y demás Creo que representan Distintas generaciones Y eso es cool Porque nigga Creo que tú vienes De una generación En la cual el disco Tenía burda de importancia El hecho de lanzar un disco Ahora tú lo que haces Es tema Tras tema Tras tema Tras tema Tras tema ¿Cómo lo ves tú? Desde las dos perspectivas El carajo que vivió El lanzamiento del disco Al que entiende también Que ahorita funciona De otra manera Yo mira Aunque han cambiado las cosas Por el tema digital Y todo eso Yo sigo creyendo en el disco Fíjate que Lanzamos el disco En el 2018 Y fue nominado A los Latin Grammy Por diseño de empaque Es decir Y No lo digo Para echármela Aunque yo a veces Me la he hecho Pero no me la estoy Echando ahorita Lo digo porque Por lo que estás preguntando O sea fíjate Lanzamos el disco Yo no quería lanzar el disco Pero mi manager me dice Vamos a lanzar el disco Hicimos el disco Hablamos con Mase Hicimos todo Y mira Fue los Latin Grammy Mase es una lacra Mase es increíble Creo que Siempre sigue siendo importante El disco Independientemente Que lo digital Se está viniendo La música de manera digital Para mi Hay que seguir sacando Los discos Porque hay gente Que le gusta Tener su disco En su casa Y revisar Y el arte O sea Vacilarse su arte Pues de lo que sea Y vacilarse tu disco Y tenerlo ahí Como una colección Y lo bonito Y lo bonito de un concepto De algo que se editó Bajo un concepto Tú no vas a entender Un concepto De un disco completo Si tú no lo tienes En físico Independientemente Que lo hagas Como lo hagas Es un sentimiento palpable Creo yo Claro Y también hay un tema Ahorita con el asunto De los featurings El featurings También ha agarrado Mucha importancia En lo que es el manejo De los artistas Sobre todo los artistas De la música Ya sé que no te gusta La música urbana La música hip hop Como, como Porque tú Trainer Tú haces más Más featurings Que no jodas Bueno Es que Es que Coño hermano Yo pienso igual Que niga Pero Por lo menos En mi parte En mi ámbito Yo estoy cansado De que Coño Pongan como el género Venezolano Como que eso es rap Venezolano Eso es rap No sé qué Entonces La única persona Que tengo la chaqueta Puesta hoy Que ha sido De hip hop Latinoamericano Es cancerbero Entonces yo La palabra que tú odias Mala mía Necesito ser un artista urbano ¿Me entiendes? Que no me cataloguen Como que este Hace trap venezolano Este hace Reggaetón venezolano No sé qué Yo soy urbano hermano Latinoamérica O sea J Balvin Maluma Colombia Eso es Latinoamérica Yeah Ajá Muy bonito todo Trainer Muy de pinga Muy bien Muy cuchi Mira Eriquita Te dije que te vas a joder Te dije que te vas a joder Odio este programa Ya letra se lo bebió Ya Deja de sonar la mierda Dale Fondo Blanco Muchachos Los que nos quieran acompañar Es el momento Salud Oye Con el tema urbano Porque no quiero dejarlo por fuera Porque no es que Sino que Todo es urbano El rock es urbano La salsa es urbana El merengue es urbano Entonces como que Asocian urbano Solamente a la música Que se hace En el trap O en el rap Eso es lo que yo me refiero Cuando digo Como dan desvirtuado La palabra Pero bueno Allá ello Y la bomba Tienes un punto Un punto muy válido Pero mira El trainer Muy bonito todo Sobre los featurings Pero Trainer Jefferson Mora Con quien Nunca harías un featuring Que tú dices Sapegato Del género De quien tú quieras En el mundo El innombrable Su esplagio Esosplagio Coño tu madre El innombrable El que sabe El que sabe Sabe Y si no Venezuela Tiene frontera Con Colombia Esosplagio Coño tu Está loco Maríos Está bien Buena respuesta Nigga tú No es un buen momento Para tirarle Porque él se la pasaba Tirándole a uno ¿Sabes? Por agarrar fama Y tal Y después yo me lo conseguía Por ahí Y estaba asustado Yo me lo he parado al lado Y decía Ajá ¿Qué es lo que es? Y entonces No ¿Qué es lo que eres? Eres mentira Entonces bueno Ese mismo Yo no grabaría nada Con ese Porque ese sí es un plagio De verdad Ese es un plagiado Yo me voy a meter más peo Como diría otro rapero Ya me lo que es Maldito chimpancé Perdón ya Ya no digo más Eso lo diría otro rapero ¿Tú letra? Con un mudo Con un Ah pero tuviste cualquiera Pero un artista marico Ah bueno Y por como uno puede ser artista Dime un artista mudo Mamagüevo Coño Puede existir Dime uno Pero no me digas uno tú Bueno bueno no Yo con Hay un loco que se llama No sé si lo han llegado a escuchar Que decía Dinero 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 Con él pues MC dinero Está bien Claro Claro Ah Ey ey Y les cambio la pregunta Con quien quisieran demasiado Hacer un featuring Pero lo ven peludo Pero con quien se morirían Para hacer un featuring Coño el mío es peludísimo Esto es la voz Se murió No Ey Pero tú podrías hacer un featuring Es más Pero tú hiciste uno Con Rubén Blades Marico Ah bueno sí Nada fácil manado No hay ninguna comiquita tampoco Pero está bien Héctor La voz Es válido Tú trainer Verga yo creo que 50 cent 50 cent Harías un featuring con él Lo admira full Ese loco vino a Venezuela Y le robaron una cadena ¿Fue la vaina? ¿No fue? No no A 50 no 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 A alguien robaron Al de Saipre Hill El de Saipre Hill Lo robaron acá No 50 es malandro Es malandro No Y a Vic Soto lo roban siempre Pagando la prote A Soto lo roba La Guardia Nacional Lo roban Marico A Soto lo roba A todo el mundo Yo no entiendo a Soto De verdad Ok ¿Y tú letra? Verga mano Se me olvidó Pero lo tenía ahorita Te lo juro Marico Ya Espérate Espérate Coño Un featuring Con Orus hermano ¿Con? Orus Un hermano que escribe Demasiado Orus Válido Válido Muy bien Muchachos Última pregunta Antes de hacer el próximo juego Del programa Para Niga Para Trainer Y para Letra ¿Cuál es O cuál ha sido El mejor rapero En español De la historia? Pam Pam Es un gusto personal Trainer lo tiene claro Para mí Vicon Porque Hablando de A nivel O sea Para mí Un artista O un rapero En este caso Para mí Es todo lo que representa Un rapero No es solamente Lo como escribe Cómo lo ejecuta Cómo es su Dinámica Cómo es su flow Cómo es Cómo es Cómo es como persona O lo que tú percibes De él Lo que él exhibe Como persona Para mí es Vicon Indudablemente Suéltate un bombo ¿Qué vas ahí? Q Son las seis De la tarde Está oscureciendo La venta va bien El dinero va creciendo Mucha precaución Velando Guadajara No ve Antonio Pérez Se prepara Tommy Así le dice Antonio El tiempo Lo ha convertido En demonio Es un 357 Es oficio Blanco Y cobrar un billete Fácil no lo entiende Muy bien Coño Vale Culturícense Coños de madre Trainer Ah tú dijiste Cancerbero Yo digo Cancerbero Pero Ya escuchando La respuesta De Niga Sibilino Hablo de Residente O sea Fue el primer Rapero En Diversificar En Residente Escúchame ¿Sabes por qué? Salte del closet Está oscureciendo Destápate Quítate Ok Sientes que abrió una puerta Es válido Es válido Está bien ¿Y crees que es el mejor MC El mejor rapero Todos los tiempos? Sí Coño Rafaela Cállate Coño Pero es cuestión de gusto Por eso no invinta políticos Bueno Otra cosa Siempre quieren hablar No Y otra cosa Después de Vico Vengo yo Háblale claro Respeten Respeten ahí Letra Hilo tú Oye Respaldando la respuesta Del hermano Residente Me parece uno De los mejores Exponentes del mundo Pero hay una realidad De la que yo Personalmente Entre gustos y colores Y gustos míos No puedo escapar Y es que yo conocí El rap Gracias a Vico Sí Cuando mi papá Me decía Que eso era reggaetón Y yo le decía Eso es mentira Eso suena diferente Eso suena otra vaina Y con Miren, miren Guayoba Aquel que había muerto Hierba mala Viernes 13 Todo ese poco vaina Me dudé Mostro Molinsupa Molinsupa Es el mejor Yeah Muy bien muchachos Entonces ahora vamos a hacer El siguiente juego De este programa Este juego Se llama En mi perfecto Y muy bien pronunciado Inglés Facts 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 Es decir Hechos Datos Reales Yo voy a decir Yo voy a decir Coño, me había dado cuenta Que estaba Sampi aquí El primero en la vaina Ey Está de primero Porque el marico es el dueño Es el dueño del local Por eso está aquí Epa Y no Ey No hables mucho de esto Porque él estuvo aquí La semana pasada Se echó una pega Se metió en un problema No hablemos de eso Él está ahí tranquilito Él es muy bien portado Miren Yo les voy a decir Un hecho O un dato Acerca de la Muy favorita por ti Música urbana Ustedes me tienen que decir Si es verdadero O si es falso Si la pegan Todo bien Si no la pegan Beben Y queremos que todos ustedes Participen también ¿Verdadero o falso? ¿Les parece? Voy con la primera Voy con la primera Fíjense esto La categoría rap Fue introducida En los Grammys Gracias a Will Smith ¿Cierto o falso? Cierto ¿Cierto o falso? Cierto Ni idea Tira la pegada Niga Cierto ¿Cierto? Cierto ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto o falso? ¡Cierto o falso! ¡Eso es verdadero! ¡Eso es verdadero! Lo tomamos, ¿no? Lo toman Ok, bien Por la canción The Parents Don't Understand Que era de la época Del Príncipe del Rap Claramente Segunda Al rapero Marshall Matters También conocido como Eminem Lo vigilaba El servicio secreto De los Estados Unidos ¿Eso es verdadero o falso? Fake Falso Falso ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Eso es verdadero! Soy verdadero No te voy a creer Lo investigaban Solo porque el bicho Dijo en una canción Que quería ver Al presidente muerto Entonces Lo investigó El servicio secreto En la canción We as Americans Para que sepan Voy con otro Voy con otro Venezuela Fue el país Donde iniciaron Las batallas De gallos De la Red Bull ¿Cierto o falso? No, falso Falso Bueno Es un verdad falso Sómplame ahí Sómplame ahí No, no le digas que hubo Falso, falso Sí, fue aquí Mano, tengo entendido Que iniciaron en España Sí, sí, vale Es más, yo estaba desjurado Yo estaba desjurado ahí ¿Cierto o falso? ¿Qué dicen, muchachos? Cierto, cierto Biancucho enciclopedia Yo creo que eso Inició en España, hermano No O sea, tú me estás hablando De Biancucho enciclopedia O sea, fue la primera Que yo vi No, pero no fue la primera Buena, pero no fue la primera Tú sabes, niga Tú sabes No, claro Es que yo estuve desjurado Ey, eso es Primero que nada Eso es verdadero Así que beban Beban Verdadero Vaya, no sabía Estaba chiquitico Yo estuve desjurado En una de esas batallas Que por cierto Me pitaron muchísimo ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue? En el valle En la vena de Tic Que te una del vaina En el te una fuerte Y me pitaron Cuando me presentó Gabilonia Me recuerdo Y me pitaron Y tal Porque uno era En ese tiempo Para los raperos Uno era Un pachanguero Y un comercial ¿Entiendes? Era ese peo Claro, claro Ahora salen en la bomba El mejor Ey Antes Antes Yo también, pero Ey Antes de la batalla En Ciclopedia Biancucci Que es buena Estuvo la de Reca y Ardilla En el Molino Claro Manuel En el Molino Manuel Me equivoco Qué buena batalla No, buena Un insulso Ya va, ya va Nuestro Nuestra autoridad En Hip Hop Nacional Entiéndase QFX Va a acotar algo La batalla de los gallos Fue un experimento Que empezó Tanto en Puerto Rico Como en Venezuela De hecho 7-9 Vino a Venezuela Como juez En la primera batalla En la primera batalla De los gallos Que estaba Reca y Son Versus Ardilla En la final QFX Bueno QFX sabe ¿Puedo decir algo? Sí, claro Eso me hace sentir Más orgulloso De lo que hacemos Hermano Bien Claro Ey Buena batalla Esa enciclopedia Con Biacucci Clásico Está bien William Yo soy un mamarracho Pero a ti Devorada Siempre te monto Los cachos No, mira Tú sabes Un abrazo Por favor Déjame contar Esta anécdota Déjame contar Esta anécdota Tú sabes Que en una batalla Esa fue la del 2008 Yo estaba de jurado Y el voto Que faltaba Para la vaina Era el mío Entonces si yo Tal ganaba enciclopedia Si no ganaba Biacucci No, Angel No sé qué vaina Angel Armas Angel Armas Y yo Era como un tuqui Y yo voté por el chamo ¿Sabes por qué? Porque enciclopedia Le dije una vaina Como que no Que tuve embarque sin meto Con tus guacas y tal Y yo No, vale Voy a votar por el pana Porque claro que De bola Tiene sus guacas Su vaina Está allá pues Si el pana Coge burra Hace su peo Claro Bueno, eso fue Total que el chamo No tenía visa Y no pudo viajar De todas maneras Al final de cuentas Ese fue la Claro Y fue enciclopedia Más triste que eso Es que yo tenía 12 años Yo no podía ir Ah, claro Es verdad, es verdad Y el otro Miren, vamos con la siguiente Siguiente pues seguimos Con los verdaderos y falsos La única mujer En llegar A una final internacional De la batalla De los gallos Es venezolana ¿Cierto o falso? Si Cierto 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 Kim MC Trainer no sabe un coño ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto o falso? Digo que sí Kim MC Eso es cierto Kim MC Muy bien Voy con otro Yo tomo igual Aunque la gente Pero yo tomo Voy con otro Voy con otro Este se lo tienen que saber Tú niga El primer grupo De hip hop Venezolano Fue La corte ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Pero es que si el niga Lo está diciendo Falso Niga ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron niga? Eso es Falso Tenía que responder Tú primero Eso es falso ¿Quiénes son niga? Es que hay mucho Hay mucha Digamos mucho Se puede decir muchas cosas Al respecto de eso Pero Estaba 187 Estaba Brown Community Estaba Vagos y Maleantes Estaba antes de eso Estaba Street Boy Que después fueron los hijos de la calle Pero estamos hablando del año 89 O 90 Estamos hablando de Los Ángeles Nosotros no lo habíamos nacido Entonces Claro Oficialmente Oficialmente El primer grupo que salió En la radio Y toda la vaina Fue La Corte Pero ya cuando salió La Corte Tú ibas para la fiesta De Bronca Honda Por ejemplo En Altamira Y estaba 187 Había un poco de grupo Para Para la enciclopedia El rap nacional Entiéndase QFX El primer grupo De rap nacional Es 187 De La Guaira One Crew El One Crew Ey ey Quiero fumar Y no me dejan enrolar Pásame el tabacoñero Ey yo what's up Estamos fumando Somos raperos Quiero fumar Y no me dejan enrolar Pásame el tabacoñero Ey yo what's up Estamos fumando Somos raperos Señorita Yo no me dejan enrolar Ya está ahí Es bueno que la gente De las nuevas generaciones Escuchen esos temas Increíble Epa Y Venezuela Subterránea Está en Spotify Coño tu madre Búscalo Mano Una más ¿Quién estaba cobrando eso? Si pues tú no eres Será el otro mentira No me va a meter en veo Esta es la siguiente Manuel Ángel Redondo Es el come gato Que más sabe de rap venezolano ¿Cierto o falso? Cierto Verdadero Verdadero Cierto Pero tuvo la ayuda De QFX Eso es Ajuro Eso es verdadero Vean Niga después te pido Que me firmes El CDE de Venezuela Subterránea Que lo traje Miren Ya voy Ya vamos Ya vamos Ahora bien Terminado el segundo juego Del programa Llegó el momento De hacer La segunda Pregunta Shot Del día de hoy Epa 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 ¿Y la puntuación? Ah perdón Erika va a decir Quien gana este juego Que se me olvidó Porque estaba Estoy un poco rascado ya Perdón Erika ¿Quién ganó Facts? El Niga Porque es la voz De la experiencia ¿Con cuántos? Con 5.08 puntos ¿Cuántos? 5.08 Gracias Erika 5.000 puntos 88 Ok ¿Y Triner? Triner tiene 53 Porque partí un vaso En la vez pasada Ah verdad ¿Y Letra? Y Letra tiene 43 ¿Y por aguantar Las ganas de orina ¿Cuánto llevo? Porque están empatados Ya vamos a hacer pipí Ya vamos a hacer pipí Ok Ahora sí creo que llevo A la delantera Niga como por 4.000 puntos Pero llegó el momento Ahora sí De hacer la segunda Pregunta Shot De este programa Esto no me gusta nada Ok Ya saben cómo funciona La pregunta En esta oportunidad Va dirigida Al chamito loco A piña fresca A Triner Triner Primero que nada ¿Qué quieres beber? Te recuerdo las opciones Tenemos No sé cuál es cuál Ahorita veo cuál es cuál Porque está todo De vuelta un culo Pero tenemos Jarrón Que es Jägger con ron Tenemos Mamen Que es ron con mamón Esto es en serio Y tenemos Cocuy blanco Y Cocuy rojo ¿Qué quieres? Jägger 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 Ah es que Pasa algo muchachos Submarino Este es un Jarrón Submarino Viene dentro Viene dentro de una cerveza Pero Triner Triner Depende de ti Si respondes la pregunta No nos bebemos el shot Triner Epa Voy con tu pregunta Te la Te la respondes O bebemos El jarrón Submarino Triner Te conocemos Por pertenecer A esta generación De cantantes Dedicados a la música Trap Que desde hace un par de años Están conquistando todo Eres el mismo Crew De panas Y de gente Que está trabajando Como Soto Como Triner Como Jape Como Micro Son todos tus panas Y sobre todo Tú eres muy pana de Soto Tú eres muy pana de Soto Burda Burda La siguiente pregunta Es para ti Triner Triner ¿Cuál es La peor canción De Vic Soto? Respondes O nos bebemos Un submarino Jarrón Te odio No, no Me jodieron ¿Ya me puedo ir a mía Después de este beta? No, pero es que No aguanto este beta Para la declarar Pero me meo Bebe, chico Bebe ¿Puedo? Bueno, voy a explotar Terminado este segundo show Miren, ustedes ven lo desesperado Que está este hombre Llegó el momento Del primer Pipi Break Del programa Gracias Nosotros vamos a hacer pipí Pero ustedes se quedan Con una buena selección musical Se quedan con la música en vivo De QFX El curlyส B Folder Taaao Los Los Tк Los B Los Tkke ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de seguir con el programa... ¿Cómo? ¿Cómo? Te pegó la curda, mano. Un poquito, un poquito. Antes de continuar con el programa... Coño, esta gente está como muy seca. Demasiado. Hicimos el shot de calentamiento. Yo invito, yo invito. Vamos a hacer... Ya, vean lo que quieran. Vamos a hacer el shot de mantenimiento. ¿Qué dices, Erika? Dilo tú. Que salga la Eriquita. ¿Cómo? Que salgan las Eriquitas. Que salgan las Eriquitas, letra. Diablo, loco. Yeah. No, 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 no. Ey, me tomé el trago hasta que empezaron a la huevona. Un coño de madera, que no me hagan por uno nuevo. No, no, no. Ya todo el mundo tiene su shot de mantenimiento, muchachos. Nigga. Trainer. Letra. Marico, ya va. Está rascado. No, 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 no. Ok. Está bien. Estoy rascado. Está bien. Estoy rascado. Escúchame. ¿Y eso que ningún trago tiene prevera? Hermano, mamagüeo. Nos fuimos para el baño. Está bien. Orinamos, tal. Tú tienes el trago así. Claro, claro. Mira, 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 mano. Somos gente seria. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Fondo Blanco. No te vi, hermano. No fue. No fue. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Un aplauso para el hermano. Usted es inmortal, hermano. Usted es inmortal, hermano. Yo me siento igual que tú, hermano. Érica termina el programa. Ajá, que ya dice. Ajá, viene la madre. Que viene esto. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Salud, pispa. ¡Coño! Ya va, necesito dos minutos Mierda, ok Ajá, Erickita nos trae los tragos Para la letra Epa, el trago de trainer tiene un hueco, mosca Ok Estás merengoso, ¿no? Coño madre Mira, muchachos Continuamos con el programa entonces ¿Ya bebieron? Ok, cállense las estas, hijos de puta Me prendí, perdón ¿Todo bien? Me prendí en serio Me pegó La vaina pega, la vaina pega Chévere, chévere Eh, pariquita, mi vida ¿Cómo te va, bro? Ya, 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 ya no Así no se puede trabajar, Ericka Mira, amiga O sea, tú eres un tipo con experiencia Años de ruta en esta vida En la vida artística En la vida de los conciertos De las giras Pero cuando hice el yo nunca De los hoteles Te dijiste, coño, me han botado O sea, la pregunta es Tú tuviste tu etapa mal portada Tu etapa mal portada De artista ¿Qué recuerdas a esa época mal portada? ¿Alguna anécdota interesante? ¿Qué es lo peor que hacía Nigga Sibilino mal portándose? ¿Qué se pueda decir? Mira, yo prefiero que tú Me des un trago Y yo me lo tomo Porque Si yo digo lo que hacíamos Secuestro spray Imagínate en esa época Por esa época 25 años Yo era rico a los 25 años ¿Tenías billetes? Muy rico De hecho Estaba en Hollywood Y toda la vaina Y bueno CNN No me puedes decir Nigga ¿Cómo te digo? Dime como tú quieras Y te aportabas mal, ¿no? Muy mal Muy mal, muy mal Pero chévere ¿Conociste a Quentin Tarantino, nigga? Sí O sea Estábamos cenando Luego de la De la Premiere de la película Que fue en Cinerama En Hollywood Por la película Nigga se refiere A la maravillosa producción De Jonathan Jakubowicz Secuestro express ¿La vieron, no, coño? Échale mantequilla Perdón 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 Estábamos cenando En el restaurante Robert De Niro Ay, perdón Perdón Bueno, está bien Me voy, me voy Disculpame, nigga No vaya, Carlos No te vayas Mira, ¿sabes qué? Yo estoy cenando En el restaurante De Zampins, marico Pa' que tú veas No, era un vacilón Porque en esa época Uno no estaba como que De hecho, yo me recuerdo Que uno salía Yo por lo menos salía Siempre ha sido un fumón Y salía a fumar Y un poco de gente Tomando fotos Escondido tras unas matas Y que, ah, en Italia Y yo Pasó No, eso, exacto Y me decían Son los paparazzi Y yo, ¿qué es eso? Yo ni sabía ¿Y eso con qué se come? Sí, yo ni sabía Pero Fue una época muy loca Esta Una anécdota ¿Quieres una anécdota? Estábamos en la discoteca Me la voy a echar otra vez Pues disculpen Estábamos en la discoteca De Puff Daddy En Miami Bueno, ¿qué? Está en la discoteca De tu primo Para la tuya Ahí en esa discoteca ¿Qué pasó en la discoteca De Puff Daddy? Ahí nos hicieron así Habían Tres VIP Habían tres VIP Un VIP era de Pitbull Otro VIP era de Terror de Squab Con Fat Joe y tal Y otro VIP era de Tres Dueños Bueno, tal Susebieron cosas Como De piña loca Pues Porque, ¿qué pasa? Nigga Ya pasó su etapa De locura Trainer Está viviendo Su etapa de locura Es verdad, es verdad, es verdad Tú, Trainer Locura de mal portado Una que recuerdes Así que tú digas Verga Aquí se nos fue de las manos Que no involucre Menores de edad Por favor Ok, ok, ok Ok Mano Se nos pasó Que estábamos en una fiesta Tal Un buki buki Un rave Puki buki Yo entendí por puki buki Ok Y de repente Nos metemos en una conversación Bitxoto y yo Nos metemos en una conversación Que es lo que Que es esto Y tal Ey, ey Es ambiente Para tu cuento Sigue, Joa Está ambientando tu cuento Sigue Nos metemos en una conversación Y los hermanos Están hablando No sabíamos quién era Pero la conversación Era de que Marín Con mi papá Que es la Dilla No puedo ir para los roques Se le están jodiendo Las avionetas Y tal Y yo nosotros Y que bueno Tú tienes rolinera Mañana tenemos que patinar Está claro Ok Trainer, estoy esperando El final de la historia No hay final Que querían un dinosaurio Y los muchachos eran Que la Dilla Esto lo van a editar Maldita sea Perdón Ya que lo van a editar Coño a tu madre O sea O sea Ya que lo van a editar Ya que coño Que lo editen No jodas Ah, toma dos Entonces Trainer Realmente no tengo Nada que contar Fue una fiesta Muy loca Muchachos Otra pregunta A los Shirley Puedo hacer una pregunta A los Shirley Suéltale Y que sí Arlos llorar Por favor No, pero Esta es una pregunta A los Shirley De no ser Cantantes Exponentes Del género ¿Qué serían? Empiezas tú No, nigga Todo el mundo con las manos aquí Empiezas No, vamos a empezar por aquí No, por acá Por acá Para pensar Si no improvisaras ¿Qué harías? Letra con tu vida Hermano ¿Te soy honesto? ¿Con toda la verdad del mundo? No sé O sea Yo me pongo a pensar Y ya rapear Se volvió algo Más allá de mi idioma Yo no sé explicar Las cosas Si no es rapeando Si yo no estoy improvisando No sé hablar Con un ser humano Los quiero mucho ¿Está bien? Bueno, pero es que uno Es sensible Es decir Estaría enchufado Para poder vivir No Porque si no No viviría Mentira Ya vamos para allá Ya vamos para allá Trainer Sería productor de música ¿Cómo qué? Totalmente Sería productor de música No, no se vale la música Trainer Dime que vendería jabón Algo así Diseñador de industrial Diseñador de industrial Eh, pa allá va Trainer Te voy a echar Te voy a echar un piropo ¿Puedo? Dime Trainer no solo hace música Marico Tú haces videos Tú diseñas Tú haces un poco de mierdas Estudié cerca de aquí Aquí en el IDC Al lado de la Torre Digital En un instituto Que se llama Instituto de Diseño de Caracas Estudié Diseño Gráfico Vi Industrial Vi Animación Vi un poco de Diseñador industrial No, primero felicitarlo Que es epic Y el Jimmy Boleta El Jimmy Boleta ¿Qué hubiese sido? Ay, me tomo un trago De anís con vaina Porque hace tiempo Que lo estoy viendo Te acompaño Me lo topé San Cristóbal En estos días Salí perfecto Gracias a Dios Yo Honestamente yo Desde que tengo uso de razón Siempre supe O pensé Que iba a estar En la vaina del arte Aunque lo primero Que yo pensé Era La vaina con el cine ¿Cuál es la cámara? ¿Qué tal? Primero con el cine Esa fue mi vaina El cine Porque toda mi vida He sido escritor Y me formé con la poesía Y por eso Iba en esa onda El rap apareció Y bueno Me colé ahí Porque era natural Me formé con la poesía Pero Yo creo que eso El cine Aunque ya estoy colado En el cine también Gracias a Dios Pero Si Porque yo estudié Por ejemplo calzado Yo soy zapatero ¿Zapatero? Zapatero Pero de zapatos De vestir De tal elegante ¿Se acosé la mierda De verdad? A mano A mano Probo Se llama Gino Francioso Y mi vaina Oño Respeto Mira Ya vamos para allá Ya vamos para allá Cálmense Calle Luna Calle Sol Ya estamos a punto De hacer el último juego Del programa Pero Yo no aguanto Ya va Vamos para esa Pero Pero Antes Ajá Ya Tuve que ver el guión No Más para ti Dale que te falta bastante Marico no puedo Humanamente No te voy a joder Por pana Vamos para allá Vamos letra Vamos letra Ancho ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Salud, letra! ¡Salud, trainer! ¡Vaya, Manuel! Ey, hermano, de pana, qué placer compartir con estos dos hermanos. Al día lo admiro hace años y al trainer lo admiro también muchísimo, hermano. ¡Alto respeto! Manuel, no, porque me quiere rascar. Miren, me rasqué. ¿Cuánto falta para esta vaina? Una vainita. No, falta poco. Antes de hacer el último juego... Habla claro. No, ya va. Antes de hacer el último juego, formalidades. ¿Qué se viene con Nigga, con trainer y con letra? Nigga, ¿qué se viene contigo? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué se viene? Ahorita, el país más feliz del mundo, la película, donde mi primer guión, que ejecuto por fin mi primer guión, como guionista. También actúo un poco, pero básicamente me enfoco y... ¿Es tu historia? Es mi historia. El guión con Luis Arteaga. Una idea original de nosotros. Nuestra película ya la filmamos. Estamos en postproducción. Esperamos que salga pronto. Viene el disco nuevo. Estamos grabando ya cosas. Tengo... Grabé un track, por cierto. Grabé un track que... Es un lacrero de pan. No lo voy a cantar porque estoy rascado ya y no lo voy a rapear. Me encantaría. Pongo mi flow y me tiro en tu cuello. Tengo el sabor tropical y mi sello. Moña Malanda. No hablo de panda. Tiene su combo. Yo tengo mi banda. Fumor legalá y no vivo en Holanda. Mira como yo lo acepto a mi negro y lo pongo a ver que cojan él y los menores. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale claro! Eso es lo que viene. La película, principalmente. Espero terminar el libro que he estado escribiendo hace ya unos años. Mi libro, El Planeta Mundano, que... Ya tengo varios años con eso. El disco nuevo y... Lo que venga. Varias colaboraciones. Grabé por ahí una cosa con Dejaú y Gregory y Palencia. También viene una cosa... algo por ahí con Jack Russell. ¡Sí! 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 Pues estoy haciendo un tema con Lee Supa, Capel... No, vale. Yo me voy de aquí, hermano. No, vale. Yo me voy de aquí, hermano. Que viene por ahí. Varias cosas chéveres. Marico, ¿qué más quieres, Juan? Y bueno, seguro voy a hablar con letra y con trainer, pero... ¡Sí! ¡Por favor de Dios, hermano! Por supuesto, hermano. Claro que sí. Dímelo, Piña Fresca, ¿qué se viene contigo? Coño, hermano. Yo ahorita estoy en una etapa de apoyar el nuevo talento de Venezuela. Estoy apoyando a un hermano de Punto Fijo que se llama Jean Benet. Venimos con un NP. ¡Él es brutal! ¡Él es brutal! ¡Él es brutal! ¡Brutal, hermano! Para mí tiene que mucho que da. O sea, es un hermano músico. Se vienen muchas colaboraciones. También estoy trabajando en mi disco. Y ojalá y espero que se dé después de esta conversación... Claro que sí. ...una colaboración con los hermanos, ¿ok? ¡Bien! ¡Por favor de Dios, hermano! ¡Hermano! Me lo debes, coño, tu madre. ¿Te lo debo? ¡Fuego! Letra, tu baja está activo, marico. Yo sé que todo lo que se viene. ¿Qué baja se está haciendo, Letra? Verga, lo que pasa es que yo tengo mente competidor de freestyle, hermano. Yo ando todo el tiempo activo, así te vuelto mierda. ¿Estás claro? Eso es mentira. Hermano, por lo menos para mí es un nuevo placer compartir con los hermanos. Ya que este flow que yo tengo suena bacano. Bueno, a ver qué yo tengo en este hermano. Ya vas a bajarle volumen porque si no nos hablamos. Bueno, yo estoy con Navidad y con solo soul. Rappeando y soltando ritmo con freestyle y flow. A mí lo que me parece que es extraordinario. Es que así es mi vida porque todo me fluye espontáneo. Y sale natural, como gajo en el caudal. ¿Dónde está la gente que pa' este beta vino a tomar? Todo el mundo vino a presenciar. No te hagas el loco, perro, que yo te vine a la cara. ¡La ulla pa' letra! Bueno, Maro. Bien. Ok. Terminado este momento. Diablo. Llegó... No quería decir momento, pero estoy rascado y no se me ocurren más palabras. Entonces llegó el momento de hacer el último juego de este programa. ¡No joda! Se llama cambio de género. Llegate, Riquita. Fuego, fuego. Fíjense qué va a pasar acá. Falta un bol, ok. Ok, fíjense qué pasa. ¿Están cagados? No. Ok. Muchachos, les voy a explicar qué pasa. Nigga, tienes que empezar tú. Dime, dime, dime. Habla claro. Tienes que empezar tú, porque tú eres el tipo. Empezamos con Nigga. Sí, sí, sí. Habla. Es verdad. El juego se trata de lo siguiente. En este bol hay nombres de canciones del Nigga Sibilino. En este bol hay nombres de canciones de Trainer. Y en este bol hay géneros musicales. ¿De qué se trata esto? Yo voy a sacar un papelito de aquí y de acá. Y ustedes van a tener que cantar sus canciones en un género que va a salir al azar de este bol y que lo va a poner QFX y Joabit. En el caso de Letra, Letra va a improvisar en el género que le salga con palabras que le vamos a dar Nigga, Trainer y yo. Plomo. Vale. Dale. Para ponerles un ejemplo, yo que soy un músico experimentado, voy a demostrarles cómo funciona con una canción de la banda y una canción que a mí me gusta muchísimo. Voy a utilizar una letra del señor Carlos Madera, Nigga Sibilino, que ustedes saben, pero en punk, para que vean el cambio de género. ¿Les parece? Sí. Lánzate. Ok. Es un género loco. Y ustedes hacen sus canciones. Por ejemplo esta. Me doy el lujo de rapear en la pista donde sea, como sea. El Nigga llega en tropa y se la crea, quien tiene líricas más feas que yo o sea. Solfea, solfea, solfea. Al malvado justiciando, a raperos de segunda desmoralizando. ¡Uh! Entendieron cómo es la vaina, ¿no? Perfecto. Arrechicen. Marico, la partimos. Increíble. La bestia. Mira, pero tomate un trago, güey, por lo menos. Marico, ensayamos esto como 20 veces en todas las cagué. Y tú y yo, tomate un trago, marico. Coño, por lo menos. Ok. Coño, ¿quién quiere empezar? Coño. Freestyle para lo último o para el principio. No, tú eres el último, marico. Claro. ¿Cómo? De mayor a mayor a menor. De ti, Marín, de do, pirigüé, de cu, caramaca, titirifue. Todos los perros piden perdón, menos el tuyo. Perroca. Gol. ¡Una huya para Trainer! En este gol hay canciones de Trainer. Saca una canción, Trainer. Léela. Yo no puedo leerlo. Por el otro lado, marico. ¡Oh, shit! Esto viene boleta. Lírica. Es que tu lírica es demasiado repetitiva. Está patética. Tengo tiempo pensando de ver buscar. Ahora viene el género en que la vas a tocar. Sácalo tú. Ok, ok, ok. Marico, vas a parir. No, es más, te la voy a cambiar porque sé que vas a parir. Dale otra. No, no, pero leo los dos géneros. Trae, yo te quiero. Esta es mejor para ti. Ok. A Trainer le salió reggaetón. Tienes que cantar lírica en reggaetón. ¿Cuántos creen en Trainer? Yo creo en él, hermano. Vamos a darle con la energía. Mami. Ok. Es la piña que habla baby siempre fresco. Te mando un besito. Ok. Dale, 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 dale. Yeah, 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 yeah. Es que es tu lírica. Es demasiado repetitiva esta patética. Tengo tiempo pensando en la educación de allá. Yo con los míos ando pendiente de Innova. Innova, Innova. Es tu lírica. Es demasiado repetitiva esta patética. Tengo tiempo pensando en la educación de allá. Yo con los míos ando pendiente de Innova. Innova, Innova. Ah. Ya, sigo. Es tu canción, no la mía. Ok. Obvio que a ella le faltó su papo. Estamos menos flacos. Sigue. Ahora es el merengue. Ahora es el merengue. Trainer. Lírica es merengue. Es demasiado repetitiva esta patética. Tengo tiempo pensando en la educación de allá. Yo con los míos ando pendiente de Innova. Innova. Es tu lírica. Es demasiado repetitiva esta patética. Tengo tiempo pensando. Debe buscarse otra ya. Yo con los míos ando pendiente de Innova. 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 Un aplauso para Trainer Piña Fresca. Piña Fresca, que buen acta. Ey, ya va. Yo bote mi trago, pues sin querer. Me lanzo un chuc si quieren y todo. No. Soy un tipo serio. Quien rompa un vaso o bote el trago. No lo rompí. Bebe shot. Trae un shot. Y si quiere un shot. Bebe el shot. Ah, tú pensabas que esto era el único que bebía. Verga. Oh, shit. Letra. Oye, vaya. Lo vale. Eso es algo de lo que tienen que estar consciente. El género puede cambiar y ustedes tienen que montarse en esa vaina. Ya va, ya va. Pero es que yo no pensé en una vaina. ¿Qué pasa? Mano, yo me tengo que tomar este completo si suena la campana. En un rato. Carga la cabeza. Pero no va a sonar. Nigga. Llegó el momento tuyo. Aquí hay letras. No, letras no. Nombres de canciones del Nigga Sibilino. Ya, pero antes de todo quiero, porque es un honor, pues. Claro. Me lo quiero tripear. Está Norky en el show. Norky Batista. X, Y, Z. Está divina y está ahí. Hay que decirlo. ¿Qué hablo, loco? Dígalo, Zambi. Hay que decirlo, ¿cierto? Oye, te amamos burla, vale. No jodas. Nigga. ¿Tú te estás dando cuenta ahorita? Sí. Me lo dijo un pana. Hermano, a mí se me paró el huevo desde que... que entró. ¡Me voy! Pero es que... Yo llegué rascado. Yo llegué rascado aquí. Llegaste tarde, hombre. Voy con la baile. Papi yandeando. ¡Uf! ¡Una bulla mánica Sibilino! ¡Una bulla mánica Sibilino! ¡Una bulla mánica Sibilino! Marico, me paré porque soy burda de estar. Por favor. Marico, vas a cantar Papi yandeando, me morí. Qué fuerte. Marico, vas a cantar Papi yandeando, me morí. Oye, oye, oye. Mano. Ya va, pero, pero. Sí, sé que puedo. ¿Me permites hacerte los feeling? Sí, total. Vale. Coño, que sea, vale. Lánzalo, lánzalo, lánzalo. Que sea los feeling, hermano. Lánzalo, lánzalo. Los huyea para los que no entienden. Lánzalo. Claro, es un nivel normal. Ya va, muchachos. Salió... ¿Qué canción, nigga? Papi yandeando. Papi yandeando en bolero. Ahora sí, vamos a escuchar un poquitico de Papi yandeando. Oye, oye. Ya me verán. Perón bolero. Hello, Bob Bali. Una Jali. Todo tuyo, nigga. Todo tuyo, nigga. Todo tuyo, nigga. Cuño arriba, mi gente. Ok. Ok. Ay, yo le di o no? Yey. Oye, oye. Ya me verán. Fumándome un tabaco. Hello, Bob Bali. Papi yandeando en una Harley. Oh. Cogiendo en una rubia. En una habitación. Portando tremenda guaya. Con 30 kilos en mis haberes. Coño, que papaya. A partir de este momento se rompen los decibeles. Comenzó el piranteo. Llegaron los franes. Dando clínicas de hip hop. Esto repercuta en la calle como en los penales. Es solamente acto para criminales. Hay que hacer la diferencia entre las mentiras. Y para el Pocotón desfasante, este es liga civilino entre los vagos y maleantes. Hay que ver. Ohhhhh. Escucha la niga. Bosa nova. Mano arriba, mi gente, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¡Mano, aire! Oye, oye, ya me verán fumando mucho tobacco a los bombales, copinando a los ali, cogiendo una rubia en el Macuto Ciudadano, en una habitación, copista a la play, portando tremenda guaya con 30 kilos en mis jabeles. Coño, mi papaya, a partir de este momento se rompen los decibeles hermanos europeos, comenzó el papi danteo, llegaron los banners, tanto clínica de hip hop a domicilio es lo que hago. Esto repercuta en la calle, hay que hacer diferencias entre las mentiras y las verdades, y para el pecotón de Falsante de Técnica, Sibilino, de Los Vagos y Maleante, con trainer y letra, M.C. ¡Ok! ¡Están dormidos, ok! Un aplauso, hermano, creo que... ¡Un aplauso para el Dine Sibilino! ¡Ey! Mi gente, antes de todo, lo que vaya a seguir, porque no sé qué va a seguir, weón. Coño, que vengo yo y no me puedo ni mover, tú eres marido. Yo quiero una ulla para Manuel, porque me rasco con una risa. ¡Un aplauso, hermano! Eres un puto, hermano. ¡Ay, qué cuchi! Nuestro amigo en letra va a hacer freestyle con palabras que le vamos a soltar nigga, trainer y yo. Pero estoy rascado, malo arriba, ¿sí o qué? Pero hay tres palabras, ¿no? Con el género que va a sacar de aquí. Llegate, llegate letra. ¿Qué género quieren ustedes? Yo quiero ver. Un género, un género. Vale, hermano, por favor. Género. Alto respeto al Dine Sibilino, para mí es un ejemplo a seguir siempre, hermano. Real, una ulla, una ulla, una ulla, mi gente. No, y me tocó una buenísima, marido. No, que no sea salsa. Mira, salsa. ¡Yo no sé cantar! Ok, ok. Yo no sé cantar salsa. Ey, pero no sé cantar salsa. Lo voy a intentar. Estoy curdo, estoy prendido. Oye, pero tú no estás de este lado. Si la vida es guapo, no. Dilo letra. ¿Dónde se empieza? Con la clave. Lleva, 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 lleva. Dile una letra, a letra, para que empiece. Una palabra. Una palabra. Una palabra. ¡E, e, e! ¡E, e! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Está va acabado! ¡Está va acabado! ¡Bueno, pero es que ustedes están de este lado, estamos juntos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Fristalea, marico! ¡Yo no voy a frittalea! ¡Tiene que frittalea! ¡Sin que la mente se me maree! ¡La gente muchas cosas cree! ¡Puede ser que yo rime y parafrasee! ¡No, hermano! ¡No se coge el ritmo bien! ¡Porque yo solo frittaleo al cien! ¡Y sin improvisar millones de palabras! ¡Pero siempre me pasa que hay cosas que a mí no me cuadran! ¡La chapa me está viviendo muy fijamente! ¡Y ella como que se está haciendo una mente! ¡Hay millones de personas presentes! ¡Manos arriba que Venezuela siempre está presente! ¡Siempre está presente! ¡Siempre está presente! ¡Siempre está presente! ¡Siempre está presente! ¡Claro que sí! ¡Tú sabes que en esta mierda le meto en ambiente! ¡Yo sí sé improvisar! ¡Le meto la criado! ¡Tú sabes que en esta mierda ando un background! ¡Yo soy del guarataro y quien me invade! ¡Tú sabes que en esta mierda le meto en noche! ¡Por favor! ¡Andamos en una vaina de ****! ¡Oh, shit! ¡Ayúdame, por favor! ¡Yo estoy rascado! ¡Entiendeme, menor! ¡Cómo te ayudo si yo no sé de qué hablar! ¡Yo estoy llevado por la ebriedad! ¡Yo no escucho ni la pista! ¡Esa es la verdad! ¡El que no haga una bulla es que no quiera a su mamá! ¿Dónde está toda la gente activa? ¡Yo quiero ver todas las manos arriba! ¡Hay muchas personas que me investigan! ¡Dentra el sí! ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí! Ok, se descontrolaron. Ok, sit down. Siéntate, trainer, siéntate. Está bien. ¡Manuel! ¡No, no, no! ¡Manuel! ¡No, ya estos carajos están... ¡Por favor! ¡Ya estos carajos están que sí! ¡Te lo suplico! ¡Tráyome las menores de edad! ¡No! Ok. ¡Vamos a hacer, muchachos! ¡Me estoy haciendo pipí! ¡Para que sepan! ¡Yo también! ¡Antes del último pipí break! ¡Vamos a hacer la última pregunta shot de este programa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Manuel, no oigo bulla! ¡Sí! 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 La última pregunta shot del programa va dirigida a Carlos Madera y Nigga Sibilino. ¡No! ¡Niga! ¡Tienes para elegir! ¡Mamen! 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 ¡Querrón con Mamón! Tienes cocuy normal Y tienes cocuy rojo Ella es tu team, ¿verdad? ¿Qué quieres, niga? Te necesitamos ¡No! ¡No! ¡No, plomo! ¡Niga, diga! ¡No, no es malandro, dale! ¿Cuál? No, ese que dice la gente, no es malandro ¡Fuego! ¡Dame el mío, dame el mío! ¡Mame! Eso quiere decir Mamón con ron Está raro Y Jägger Fue de chinazo, eso sí Fue de chinazo ¡Niga! La siguiente pregunta va dirigida hacia ti ¿Puedes decidir Responder la pregunta O beberte el shot De mamón con ron y Jägger? ¡Niga, Sibilino! Tienes los... Esto es una pregunta complicada, niga Porque tienes que responder Y tienes que justificar tu respuesta ¡Niga, Sibilino! Es más difícil, pues, es más difícil ¿Algún día volverá tres dueños? Justifica tu respuesta ¡Vamos, niga! Ok No, qué bueno que pueda justificar ¡Ya va, ya va, ya va, niga! ¡Ya, cambié el formato, cambié el formato ahorita! Antes de que respondas Para que todos ustedes puedan beber Que salgan las eriquitas ¡Que salgan las eriquitas! Muchachos Ya que el talento lo ha exigido Vamos a hacer A continuación El segundo Pipi Break de la noche Y para eso ¡Ey, ey! Se van a quedar Con la música De Jorah Beat Now Jorah Beat Now Jorah Beat Now Jorah Beat Now Auxilio para desmayo ¡Cállese viejo en el diablo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señores, cállense, vale, cállense. La lechuza, la lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no. Ok, muchachos, antes de hacer un pipi break, gracias a nuestro amigo trainer Jefferson Mora que tuvo que recapacitar su hidratación de otra manera. Aquí tienes agua, trainer. Pero, Manuel. La pregunta es... Nigga. Ey, 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 en algún momento volverá a tres dueños. Justifique su respuesta. ¿Cuál? ¿O bebe? Ok. Claro. Óyeme. Ah, mira, yo estaba buscando un espada. Si es por la gente, por el público, claro que sí. Pero. Claro que sí. Ok. Por el público, vamos, hacemos tres dueños, lo que tú quieres más, eso es el Wargarden, el bar de Jerry, el que tú quieras. ¿Y ya? Pero, 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 como dicen los boricuas, pero, ¿somos amigos? No, no somos amigos. Yo no soy amigo de ellos, pero hay que hacerlo por la gente. ¿Quieren escuchar? Bull de manadro, bull de manadro. Oh, me llenó la ropa, pero. Como, lo hago, como, lo hago, con elegancia. Y si ellos quieren hacerlo también, es más, de hecho, hemos tratado de hacerlo, pero o sea, honestamente se han batido una, ¿cierto o no? Hay que decirlo, hermano, ¿qué coño es madre? Se han batido una. No, que no sé quién, que no me dejan. Bueno, entonces no lo hagas, pues yo estoy trabajando. Un aplauso para Nigga Sibilino. Óyeme, cierro con esto. Si están desempleados, ese no es problema mío. Estoy trabajando. ¿Quién va ganando? ¡Oh! ¡Háblale claro! Querida y adorada Eriquita, ¿me puedes recordar cómo van los puntos hasta ahora? Bueno. ¿Quién va ganando entre Nigga, Trainer y Letra? Nigga va ganando. Muchachos, escuchemos. Nigga va ganando con 5.131 puntos. Obviamente. ¿Está claro qué? Obviamente, obviamente. No me va a tomar ni nada porque... Obviamente. Pero es que... Pero usted está enrascado, yo no. Horrible. Erika, ¿quién más? Trainer tiene 98 puntos. Trainer tiene... ¿Por qué? Mano, ya va. Mónica no tenía un gorro. Mónica no tenía un gorro. ¿Dónde está Mónica? Mano, yo a Mónica la admiro desde pequeño, mano, porque es una gran actriz. ¿Dónde está? Ella no estaba ahí sentada. Si tú sabes, ella no estaba ahí sentada. ¿Dónde está la bulla de la gente que sabe que ella no estaba ahí sentada? Ya va, ya va. Letra, ya va. Letra. Muchachos. Letra. La persona que estaba ahí sentada no es Mónica. Era Norkis Batista. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Que yo no veo televisión. Yo solo hago freestyle. Y Norkis se fue. Y nos dejó mal. Coño es la madre. Entonces ya la cagamos. Discúlpame. Aplausos para Nigga que no respondió. Salud. Trainer, cuidado y te rasco con esa agua. Mano, yo estoy mal, weón. Mano. Mano. Miren, muchachos. Erika, ¿tú sabrías? Erika, ¿qué es esto? Ya va. Ya va. Nigga. Erika, ¿tú sabes cuánto va la puntuación después de terminar los primeros tres juegos del programa? Ya se te están olvidando las cosas otra vez. Sí, ya me lo dijiste. Que vaya. Sí, solo me falta decirle de letra. Repítelo porque se me olvidó. El Nigga tiene 5131 puntos. Nigga. Trainer. 98 puntos. Y letra. 584 puntos. ¡Coño, eso es trampa! Pero justo ahora, Nigga, Trainer, letra, vamos a hacer el último juego bonus de este programa para definir quién gana esta edición de Entregrados Live. Epa, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Pero Trainer está descalificado y no puede jugar este último juego. Obviamente. No, Trainer no puede. Trainer lo quiere, no jodas, no le pasas de él, es mentira. Pero con Nigga y con letra vamos a jugar el último juego del programa para definir quién gana y ese juego se llama El Caminero. El Caminero. ¿Cómo, cómo? No escuché esto y rascado. ¿Cómo se llama? El Caminero. ¿Qué? Trainer está tan descalificado. No escucho. Moral, malo por mi madre, no sé qué significa. Ey, guárdense el juego, ya va. Nigga, letra. El último juego va de la siguiente manera. Yo les voy a decir una adivinanza. Yo estoy rascado, marito. Yo estoy rascado. No, y yo. Está claro. Cagüeona. Yo creo que ninguno, ninguno. Yo les voy a hacer una adivinanza. Y ustedes van a tener un minuto para beberse el último trago que les han llegado a fondo blanco. Y responder esa adivinanza. El que lo haga, casualmente, va a ganar 10 mil millones de puntos. Ya va. Y de esa manera. O sea, no es plata. Gana. ¿Para qué valen los putos? Para ganar esta edición de Entregados Live, letra. Diablo, loco. Ey. ¿Estás lista, Erika? Lista. Ok. Coño, ya. Boca con Gator. Digo. Traigo la perdió. Ok, voy. Voy, voy, voy. Vamos. Es una adivinanza. Te tienes que ver el fondo blanco y luego responder si te la sabes. Voy, voy. Pispa. Escuchen bien. Niga. Trainer. Letra. ¿Qué animal sigue dando vueltas aún después de muerto? Tiempo. ¿Qué animal? La chirimba. No. La cucaracha. No, si quieres beber, tienes que beber del fondo blanco. Si quieres responder. Si quieres responder, tienes que beber del fondo blanco primero. No, 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 no. Coño, es más. Adiós, dale plomo. Natural, natural. Álame, Manuel. No. Estoy excelente, vamos. Ok, niga. 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 No, me dijiste, no me dijiste la respuesta a la adivinanza. Me tienes que responder. Va a responder Trainer. Trainer. La lagartija. La lagartija. No. La respuesta correcta es el pollo en brazas. ¿Por qué? Porque se muere y sigue dando vueltas. Erika tiene que decirnos quién es el ganador del programa. El niga. ¿Quién gana el programa, Erika? El ganador indiscutible es el niga. Un aplauso para el niga. La voy a para el niga. Ok. Yeah, 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 yeah. ¿Por qué, Erika? Eh, eh, eh. ¿Por qué, Erika? Un aplauso para el niga civilino. Trainer. Un aplauso. La trae MC. Y de esta manera. Ah, no, ya va. ¿En serio? Así, así. Así, así. Ya va, ya va. Vamos a darle los premios correspondientes a los ganadores. Ya va, ya va. Para nuestro ganador, Carlos Madera, el niga civilino, se lleva una carterita. ¡Aplauso! Para que metas en la niga, mano. ¿Cómo dice ahí que es fix? Para Trainer, premio de consolación por perder, se lleva un DVD de machete. El loco, el espadachín, ¿no? Y, y, para Letra MC, se lleva como premio de consolación un Adobe Illustrator del 2015. ¡Aplauso! Illustrator 2015, marico, original. Por original es que lo compré en la central copiado. Ahora sí, vamos a terminar este maldito programa. ¡Fuego! Lo terminamos con una locura. ¿Sí o qué? ¡Vamos! ¡Epa, epa, epa! Ya va, Manuel, Manuel. Una salsita o un merengue, muchachos. ¡Lo que tú quieras! ¡Se acabó Andre Graos Live, muchachos! ¡Guía! ¡Guía! Yo estoy ebrio, mano. ¡Estráene, vente, entráene! ¡Fuego, yo me llego! ¡Esto es una salsa! ¡Me iba a caer! ¡Ok! ¡Sí! ¡Estráene en la casa! ¡Sí! ¡Estráene en la casa! ¡Estráene en la casa! ¡Han ido con ella! ¡Unos adorantes de la, pero ella no es bella! Si quieres celebrar ustedes con su ron, caro. Pero lo mío que sea, canele esa botella. Es bocas serrán, no me trao moscas. No le bajas de uno, si la vela me la sopla. Tengo hermano. También cuento con la tromba. Que te pueden dar, por si se equivocan. ¡Oh! ¡Gía! ¡Gía! ¡Pacía de esta! ¡Berry becky 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 poqui poqui! ¡Tequi tagui taki taki noqui taki taki no! ¡Poky becky poqui poqui poqui! Shaking, rascado, respeten. Yo también estoy rascado. ¡Hey! La palo arriba. Díselo a Electra. Electra. Suéltale. ¿Dónde empieza? Electra en la casa. Suéltale. Yo sé que estoy rascado, y es un emblema. Por eso yo ritmo todo el tiempo con dilema. Dónde está la gente de toda la escena. Strap, Rap y Freestyle, toda la escena Ok Yeah, respeten ahí, Pippa en la casa Q-Defx en la casa Joe Abel en la casa Emmanuel en la casa Abulla, vale, respeten Si piensan que yo La están cagando Si se ponen un beat y el hermano Ey, ey, ey Ok, ok Diga, 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 diga Suéltale Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Así, así, como fiera salvaje Ey, este sentir es falpable Déjame nombrar que mi trono es dominable ¿Dónde están todos los compadres? Oigan al país, Venezuela ¿No sabéis qué es lo que tienes, Cam? ¡Malo arriba, mi gente! ¡No, no, no, no te metas! Júbre ese pantaneta pa' allí mi boleta En la mojina así Top encima con la Riva Ay bode culo como el la Top encima con la Riva Ay bode culo como el la Hay que aceptar, hay que aceptar, hay que estar personal, no lo vay. Suéltale, suéltale. Me doy el lujo de rapearle las pistas. Ey, pirraca, hazme el coro, vállelo. Como sea, cuando sea, como sea. El niga llega a tu pincena, crea, o sea. Que rapea más que yo, que tiene rica, más fea. Solfea, solfea. El manuado justiciando. El rapero de segunda es desbalanzando. El tiro investigando. Dios quiere que te mate. Dime la hora del combate. Queremos el yate, fumándonos un bate. Dime la hora que te rescate. Dime la hora del combate. Dime la hora del combate. Dime la hora del combate. ¡A Pablo Leire! Yeah. Coño hermano, por favor. Ya va. Ya va. Ya. Va. No jodas. Muy buena madre. ¿Sabes qué me da rechera? No, no me da rechera. Me parece bien. Porque este señor que está aquí, para mí ha sido un aprendizaje muy grande. Amén. Quiero que le den toda la energía del mundo. Amén, gracias. No, este no es toda la energía del mundo. ¡Toda la energía del mundo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Dónde está el hermano Trailer? Sí, sí. Te hay que dar tu letra. No importa. No importa. Porque yo, mano, te hablo claro que yo no sé ni cómo caminar. ¡Aplausos! El hermano Trailer, para mí también, es una de las personas que puso el rap a valer en este país. ¿Sí o no? ¡Aplausos! ¡Coño! Y yo, porque estoy picado, y soy freestyler, y improviso en los ritmos. ¡Coño! No me quiero despedir así, ¿sí o no? ¡Aplausos! ¡Coño! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Coño! 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 ¡Que en esta mierda, cuando tiro rimas ¡soy un puto analista! ¡Ando con letra! ¡Liga civilino! Tu sabes que en esta mierda no he visto barquino. Soy venezolano, soy venezolano. Cualquier madre que se va, pongan ito en tu menano! Tu sabes que en esta mierda la preo latinoamericano, tu sabes que neta soy manduano. ¡Guilla! ¡ luguela! ¡Suéltale! ¿Sabes qué? ¡Mama huevo! Purifete que te cuenta que dei garf�engился y con letra MC Me lo tiene que mamá cheque. Digo nuestra, háblame claro, ¿sabe qué? Somos los hispanos Somos los hispanos de verdad Porque tenemos demasiada veracidad La gente, ¿dónde está? El que nos va con una bulla es que no quiere a su mamá Rima de tu papá Y con él diga Mi flow siempre llega a todos los casinos Porque mis rimas son demasiado asesinas Nuestra es mi rap, es flow, fluidez y rima Lo que pasa es que estoy ebrio No me veas con esa cara porque sabes que soy un hombre Un proverbio Pérez, estoy demasiado rascado Aquí no vale, nos vemos en otro live Yeah Toma, respete Bla, 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 bla 3, 2, 1, tiempo Cuando improviso yo no soy un novato Tú sabes que en esta mierda cualquiera yo los atraco Yo quiero una bulla de todos los que están aquí Porque si no se brinca son unos pacos Ok De hacer coro letra, tú sabes no llevo mi té Tú sabes que en esto cuando tomo un shock De lírica que me da Manuel no me tomo un break El anime rascó, el anime rascó El anime rascó, el anime rascó 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 Siempre funciona Entre una persona que piensa y que razona Es como cuestión de hormonas Pero yo soy una persona que hoy no funciona Estoy demasiado ebrio y demasiado rascado Pero tengo un flow demasiado elevado Por eso sigo bien parado Con el liga bendibilidad Muchachos un aplauso Muchachos un aplauso El anime rascó, el anime rascó, el anime rascó Malparío Ya va, ya va, ya va Si él no se ha rascado Sucio Si él no se ha rascado Sucio Que haga el 4 y permanezca intacto Gracias por venir 3, 2, 1, 10 Gracias muchachos Sampi Trainer El liga civilino Buenas noches Gracias por venir Nos vemos pronto Bien, excelente Juegos, helado Pau Normal, bien normal Regresa Un placerita hablar wing Palacio